Gobierno de la Ciudad de México PROSOC, Procuraduría Social de la Ciudad de México Presentan El mural en la unidad cooperativa Palo Alto de la Alcaldía Guajimalpa Por acuerdo con los vecinos, se pintó sobre el talud sur de la cancha de fútbol una representación de los primeros asentamientos de los colonos mineros de la cooperativa Palo Alto Basada en fotografías de 1971, cuando se hicieron los primeros rellenos de las barrancas Con 42 metros cuadrados, esta obra ilustra cómo era la colonia en sus inicios En esta, como en muchas acciones más La PROSOC, y la comunidad vecinal, se esfuerzan por hacer de la urbe, un espacio más agradable Bienestar en tu unidad PROSOC Procuraduría Social PROSOC Procuraduría Social Procuraduría Social Procuraduría Social Procuraduría Social Procuraduría Social Procuraduría Social Procuraduría Social